El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha condenado al ciclista español Alberto Contador a dos años de suspensión, al considerarle culpable de topaje tras dar positivo por Clem Buterol en el Tour de Francia del año 2010. Una sanción de carácter retroactivo, por lo que el corredor del Saxo Van, podrá volver a competir a partir del 6 de agosto de 2012. Sentencia que ha convertido a la localidad madrileña de Pinto en el epicentro del ciclismo mundial, en particular el domicilio del ciclista, por donde han pasado los más diversos personajes para mostrar su apoyo a Contador. Y bueno, pues nada, hemos decidido pasarnos por aquí para darle nuestro apoyo y que sepa que estamos con él. Y bueno, pues nada, adelante, vamos a ver ahora qué paso sigue, pero vamos, que un poco desilusión por la sentencia y bueno, injusta, la verdad que queremos que injusta. Así como decenas de medios de comunicación, en espera de la reacción de Contador. Una reacción que se conocerá mañana, cuando Alberto Contador tiene previsto ofrecer una rueda de prensa junto con su entrenador, el director del Saxo Van, el danés Bjarne Ries. ¡Gracias!